Tuve que decir adiós Ya, todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Ya, todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Baby, Ozuna High Music, High Flow Super J Musicólogo Menek Orión Nosotros somos superiority El Diamond y el Hot